Hola amigos, aquí continuamos con un videito más el día de hoy aquí andamos en la casita de la Carmen se vienen más sorpresas super sorpresas entonces ya viene llegando la sorpresa Carmen ahorita no está por esos lados y por allá viene la sorpresa, miren vamos a esperarlos por acá, allá viene entrando la sorpresota, ahí vienen las chicas montadas ala le he quedado y me tiraban aquí me voy a poner ahorita bueno, entonces viene entrando la sorpresa con las vejigas para la fiesta de Carmen ay viene encantando ay, ay, ay yo me caía bueno, entonces ahí vienen los chicos ya bien felices bueno, entonces esta sorpresa viene desde allá desde muy lejos para acá, para la casa de Carmen y la vamos a poner acá bueno, entonces ahorita van a empezar a bajar el ramillete de vejigas con las estrellitas de colores ¿dónde lo vamos a colocar? ¿dónde lo vamos a poner? ¿dónde lo vamos a poner? ¿dónde lo vamos a poner? este, por este lado, espérate ¿cómo resalta ese color? ¿dónde se va a colocar? yo pienso que aquí afuera aquí ven? aquí ven aquí está aquí pero pero vamos ah, pero ahí se puede poner aquí ah, pues colóquenlo yo quiero ver es que por dentro decía el Alfonso no, lo que pasa es que si no nos pide no se cabe el banco Alfonso no se cabe el banco Alfonso ¿y cómo resalta el color? ay Fíjate que para la inauguración de la casa de la Carmen pues no había un dinero, ¿verdad? y sinceramente se gasta bastante para hacer una bonita decoración entonces nosotros aquí lo estamos haciendo humildemente y pues al menos la idea fue mía y eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? entonces espero que les guste porque ponen que nosotros para los 100.000 cada que decoramos un poquito un pedacito allá y ustedes se dan cuenta que nos gastamos 700 y sale solo un pedacito ¿verdad? entonces ahora pues como ahí teníamos globos este, que no habíamos usado, ¿verdad? los trajimos para el día de hoy para acá así es ah bueno, ahí andan dos sueltas, la pareja se fue se fue, mira ya nos la agarraste ahí andan arriba, ¿verdad? la abuela se fue volando para el cielo al otro lado van a caer al otro lado van a caer ah, y van a bajar la comida y como la ve a quien nos anda apoyando también en la cocina y hasta el Jeremy se vino ah bueno, vamos a poner de este lado para enfocar bueno, entonces van a bajar la comida solo lo que no nos pudimos traer fue la mesa y los platos, ¿dónde están? caloy ¿ah? hay algo a dudas de esto yo creí que los había dejado ¿qué hay en esta ocasión? ay, se mira esos caloy yo creo que los suscriptores ya saben pero como vos no sabes, te voy a explicar ah, sí, yo no sé tenemos aquí lo que es escabeche este, por este lado tenemos los coditos también tenemos una ensalada fresca fresca de... ahí vamos a ver aquí tenemos una ensalada solo que por la lechuga se manzaló un poquito por la que venden en la tienda este, la salsa el aderezo para la ensalada y por este lado tenemos el pollo ah, bueno fresca de horchata fresca de horchata y las tortillas ah, y las tortillas que están acá y por ahí viene el cabrón con los trastos ah, y trae los trastos, ve y estos adornos, ¿dónde los van a colocar? ¿verdad? ¿cuándo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? para ir a traer una mesa y sillas a la casa ¿se va a tener que ir a traer? sí, porque no hay mucha, esta va a ser una verdadera sorpresa por acá ella no sabe no sabe mira que bonito ese color también va como resalta allá afuera se mira bien bonito el teléfono ah, sí este si o sea que ya en Barcelona ya vas a ver el teléfono bien también pero como el teléfono tiene filtro mira Raúl sería bueno que lo pusiéramos de ahí para acá así miren pues este voy a a grabar a grabar yo y así que Raúl vaya en el carrito con el Alfonso rapidito o solo el Raúl a jalarse el listón a la tienda y las mesas y las sillas y yo y vos ayudas aquí va yo iba a grabar entonces se puede subir ajá la escalera también sería bueno traerla va va a tener que se vaya el Alfonso bueno muchachos este mandé a traer con los chicos las sillas y las mesas porque la Carmen no tiene suficientes sillas aquí para sus hermanos más que todo no tienen sillas sino tienen mesas mientras que nosotros nos quedamos eh haciendo una chiquidecoración por aquí vemos a la a la Jacqueline que está poniendo aquí este la decoración un arco un arco ajá tiene como su cuenta de la Carmen es como si asquiar ajá bueno entonces miren así está quedando ahí ve no va a quedar al mil pero tal vez no va a quedar al mil pero si al cien miren por acá ya tenemos todo preparado para el almuerzo a la Carmen la mandamos a bañar vamos ya para que como sea para que él no se imagina que va a estar normal no puede porque nosotros decíamos que no iba a hacer nada solo la mudanza no solo te había mandado a preparar algo pero es lo mismo va va ahí va la Dani para arriba ve puchica Daniela ya alcanza la Daniela va que nivel entonces así miren aquí estamos en la cocinita de la Carmen aquí con la Vivi hola va así es miren por acá dos dos ah la Alfonso la ampuchica Alfonso ya está destruyendo los arreglos Alfonso ahí están las mesas plegables que pasó Mercy ya vinieron si está quedando bonita bonita está quedando la decoración precioso ya terminamos va entonces gracias ahí a todos los suscriptores que han apoyado miren por acá pusimos este otro otro globito aquí en esta es la ventana más grande que tiene Carmen vean pero si está quedando bonito sinceramente comenten ahí a ver qué les parece cómo está quedando todo esto va entonces gracias ahí por todo ese gran apoyo que le han dado aquí a la a la patrona por aquí está el andador del Jeremy vean está dormido el Jeremy adentro del carrito ahí tenemos lo tenemos descansando entonces Puchik andan potentes los patrones vean cacharon el listón chicos si lo cacharon va será que le va a gustar a la carne muchachos ojalá que le guste la carne no sabe nada de esto no puede solo lo mandamos a bañar nada más cómo van por aquí chicas que rompieron no no pero es que ese rompió de Dios yo no lo rompió nada no no es que ese es otro es que ese está ya listo que es ve que creyente que se había rojo y nada y eso dónde se va a poner aquí es como un acorde un acorde vamos a tocar música a la carne Raúl cómo te sentís vos que ya un proyecto más aquí del canal va mijo pues me siento contento porque vamos a tener un proyecto más realizado terminado y entregado Dios que nos permitió en la dicha de pegar un proyecto más y de poder estar con bien para nosotros ver cómo el gran logro tanto como laboral y como personal vamos a cumplir hasta el final todas las cosas que tenemos por cuenta y gracias a Dios también ya casi se termina el resto de proyectos gracias al equipo también y a los invitados que han apoyado hasta el fin si ya que llegamos acá dónde lo más esencial de la fiesta y de la inauguración ah listón ajá este bueno aquí no puede ser moñas moñas para hacer en medio la moña y después así para allá porque ya no tenemos el apador en la casa vi sí pero así no yo le digo el paso que deberían de ser organizadores de esto porque en menos de 3 minutos armamos todo ay de veras vamos a de veras las tenemos como organizadores en general al paso al paso aquí y en menos de una hora preparamos todo aquí en dos horas se hizo la comida y todo eso improvisado improvisado y rápido porque ajá pero cuando no tenía muchas cosas y no se llevó mucho tiempo no fue puchica o dani no te voy a mandar hasta de arriba bien metí en la tarea por donde está tu cabeza va para acá va va para acá y cabal ahí le ponemos un chorico de vejito lo aflojo más ajá porque si no bueno amigos entonces ahí estamos calidad ya estamos terminando acá con esta decoración ahí la Daniela va a amarrar el último el último de los listones chorizo alcanzas ahí Dani no nos vemos en un próximo video entonces chicas adiós